Hola a todos, todas. Bienvenidos a los mejores acordes de guitarra. Hoy vamos a hacer un tema de María Becerra y Los Ángeles Azules, el amor de mi vida. Es un tema sencillo, no es complicado, así que lleva acordes muy conocidos. Vale. Vamos a empezar con un La menor. No, perdón, antes de todo, no olvides que aquí abajo esté el link de descarga en PDF, ¿vale? Y también tenemos aquí nuestra guía de acordes siempre en todos los vídeos, ¿vale? Gracias a los nuevos suscriptores y muchas gracias a todos los que hacen comentarios en los vídeos. Estamos respondiendo a todos, ¿vale? Con dudas, comentarios, tips de acordes y cosas de esas. Bueno, vamos a ver. ¿Vale? No olvidarse también, me olvidaba de participar en la comunidad para votar las canciones que salen todas las semanas. Salen todos por semana, ¿vale? Participar a veces salen cuatro, si cae en empate, pues tienen que salir cuatro o tres o cuatro o dos, mínimo dos. Bueno, vamos a empezar con una cejilla en el segundo traste, ¿vale? Lo tengo yo también aquí puesta. La afinación está en el segundo traste. ¿Vale? Está un poco torcida creo, ¿no? Vale. Ahí está. ¿Vale? La afinación está en la normal, cejilla en el segundo traste. ¿Por qué lo hemos puesto? Para hacer los bastones más fáciles, ¿vale? Vamos a hacer con, vámonos, la intro primero, perdón. Hace con un la menor y después hace un sol sexta. También se puede llamar sol con bajo de si. ¿Vale? Lo tocamos desde la quinta hasta abajo. Hacemos dos. ¿Vale? Solamente es así. De ahí pasaríamos a lo que es la primera estrofa, ¿vale? Que entraríamos con re menor. Después hace eso. Vámonos lejos de aquí. Re menor. Hay papi, dime que sí. Sol mayor. ¿Vale? Que ya estoy lista para amarte. Sin olvidar. Sol sexta. Do. Sol sexta. La menor. Porque es una típica bajada que hace. Do, si, la. ¿Vale? Pam, pam, pam. Y otra vez bajaríamos re menor. Mis veces decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor en fa, sol y la menor. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la primera parte con la intro, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahí empezaremos lo que es el rasguea, la entrada es muy sencilla, en la primera parte hemos hecho todo, este acorde lo podéis dejar así este dedo, porque hacemos bajada y este dedo no se mueve, hacemos do, si, con nosotros hacemos este de aquí, el sol Z y este, este no se ha movido, bueno, es solamente la experiencia que hago porque más fácil es trabajar así los acordes, siempre intentando hacer menos esfuerzos porque, sabes, acá las manos siempre se cansa, bueno, nos habíamos quedado en la parte de, después hacemos un re menor otra vez, después sol, que quiero hacerte la morfa, sol y la menor, y empezamos arriesgando, ¿vale? y en el trimestre, pa 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 sol hay que dar es tiempo porque no es que yo hagan directamente no hay que darle su tiempo a la nota de ahí hacemos sol y la menor sol sexta esto es la vez para es un tiempo no materna vale caso sexta antes de pasar a lo que es la parte de la primera la segunda estrofa ya para vamos a empezar con la menor voy a tocar la sin vecina el sol son antes de pasar a la otra parte entonces era la menor llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris o y de pronto llega con más luces que parís tú eres el sol de mis días que me abrí de esas noches brillas y pasaríamos después ya directamente a lo que es de menor donde dice tú sabes que yo no sé mentir tengo ganas de el amor el amor pero el amor el amor de mi vida vamos a hacer esas dos partes antes de pasar al coro vale entonces después de una acción página para para nada para 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 nada para nada para nada para nada también no es nada complejo todos los acordes son conocidos más o menos yo lo estoy haciendo yo estoy haciendo rasgueo 2 para abajo, 2 para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y después solo si quieres hacer otro tipo de rasgueo lo puedes hacer porque hay que darle el ritmo a la canción cada uno como tiene que darle su ritmo ¿vale? vamos a pasar a antes de pasar lo que es el coro en el coro y en esa parte del coro ya vamos a hacer lo que es re menor sol do mayor sol sexta y la menor y se repite otra vez ¿vale? la parte del coro se repite sí lo mismo re, sol, fa, sol, do y terminaremos en do en la siguiente parte ¿vale? antes de llegar a intermedio entonces vamos a hacer esa parte de aquí que nos dice que nos pone que vamos nos lejos de aquí ¿vale? que sería hemos terminado en la menor y dejamos en la menor haz lo que puedas por mí yo haría lo mismo por ti que no estoy lista para amarte sin olvidarme de mí darte toda la noche mis besos y decirte si yo lo sabía quiero hacerte el amor el amor pero el amor de mi vida ¿vale? antes de pasar al intermedio ¿vale? en esa parte hemos hecho los acordes de re, sol, do sol sexta y la menor otra vez re sol do sol sexta y la menor y en la última parte hemos hecho re sol fa sol y do ¿vale? y terminando porque es de el intermedio ¿no? o sea sigue el intermedio porque se repite dos veces para 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 ¿vale? aparte de que repetimos dos veces que son re sol do sol sexta y la menor dos veces ahora vamos a pasar a lo que nos queda ya de tema ¿vale? porque se sigue repitiendo los mismos acordes son los mismos así que el tema no es nada complejo ¿vale? en la parte para para porque tú sabes que yo no sé mentir tengo ganas de hacerte el amor el amor el amor de mi vida vámonos lejos de aquí ay papi dime que sí que ya estoy lista para amarte sin olvidarme de el amor para 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 hacer hacer ¿vale? en esta parte tendríamos que va terminando como el anterior pero no terminamos en la menor ¿vale? vamos a dejar de aquí hay papi que ya estoy lista para amarte sin olvidarme de mi haz lo que quieras por mi lo haría yo mismo lo haría yo mismo por lo mismo por ti que ya estoy lista para amarte sin olvidarme de ni de otra edad de la noche mil besos y si te sientes si no lo sabías que quiero hacerte el amor pero el amor de mi vida perdón aquí terminamos en la menor y de ahí empieza a seguir tocando de esta parafa para la Argentina y de la Argentina para el mundo y tener un año en la menor ¿vale? no es yo creo que si lo vamos a poder sacar a todos porque es un tema muy sencillo no tiene ningún problema ¿vale? bueno chicos chicas nos vemos cualquier duda comentármelo en los dejan en los comentarios ¿vale? para ver a la próxima que yo siempre me lo bendiga a todos nos vemos chicos hasta la próxima adiós adiós Gracias.